Reina Lazo nació en Guatemala y desarrolló su vida profesional en México y se autodefinía como una artista mesoamericana. Para ella esa era la forma en que podía conciliar sus dos identidades nacionales y expresar su reconocimiento profundo de la importancia que la cultura maya tiene para ambas naciones y para ella misma. La artista sostenía que a través de su obra artística se proponía beber de la cultura antigua aún viva y no de culturas ajenas en este mundo globalizado. Esta visión es influenciada en gran parte por el movimiento muralista mexicano que aprendió de su maestro Diego Rivera y de los recuerdos de su infancia. En varias entrevistas Reina hacía referencias a Cobán, el lugar donde su madre creció, donde se conocieron sus padres y creció en los primeros años de su infancia, como cuando visitó las grutas de Candelaria. Sostenía que su ambiente infantil estaba impregnado del espíritu indígena lleno de magia y creencias ancestrales. No nací en Cobán, sino en la capital de Guatemala. Iba en mis vacaciones a Cobán y ahí conocí los primeros años de arte maya que se habían encontrado y realmente había una gran inquietud por todo lo antiguo, por todo lo que habíamos precisamente perdido por la conquista. Su última obra mural, Xibalbá, el inframundo de los mayas, incluida en el año 2019, utiliza como fuente de inspiración los recuerdos de su infancia, el popolvú, la muerte y el ciclo vital. Xibalbá es el nombre del inframundo para los mayas quichénes. Sus características como el mundo subterráneo relacionado con el agua y regido por las minidades de la enfermedad y la muerte, un camé y bucú camé. Me fascinó todo lo que era prehispánico y maya sobre todo, porque yo vengo de un lugar maya, entonces yo me puse a pintar al mundo prehispánico. Y por eso ahorita estoy pintando el Xibalbá. Quería yo que diera la idea de un espacio no el más agradable. Tiene que verse que se trata de una cueva, algo como los cenotes de aquí, que se pasa por agua para entrar y por eso aquí en los largos se ve como un río. Todo esto lo base en el popolvú. Entonces, por eso tenemos arriba el fuego de pelota, que es el que juegan los niños gemelos que van a buscar a su padre. Junayé, el dios del maíz, viaja al inframundo en una balsa con la intención de recoger la semilla del maíz para que la planta pueda renacer. En sus manos lleva el maíz de cuatro colores. Va atareado con un penacho de plumas de quetzal y lo acompañan dos dioses remeros. Una mujer que podría estar ataviando al dios del maíz, Junayé, con un yugo protector que usaban los jugadores de pelota. Esta escena podría tratarse del dios del maíz, quien finalmente fue capaz de vencer a los dioses del inframundo y pudo rescatar la semilla de la planta. La planta del maíz que, rescatada felizmente por el dios, emerge a la superficie de la tierra para alimentar a los seres humanos. El faguar fue asociado a las clases altas de sacerdotes y guerreros y también como representante de la oscuridad, lo nocturno y el inframundo. El búho conocía el camino hacia el mundo de los muertos. Es servidor de los señores de Xibalba y también se le asocia con la sabiduría y la clarividencia. Según el Popol Vuh, fueron las aves mensajeras de los dioses del inframundo que llevaron la habitación a los gemelos míticos. Las galsas son asociadas a los gobernantes representados en diferentes escenas del periodo clásico. Generalmente aparecen como parte de los tocados, con un pez atrapado en su largo pico. Se ha considerado que fueron símbolos de poder que los dioses otorgaban a los gobernantes. Aquí podemos ver a una mujer sentada en el piso, con un cántaro en la cabeza y un fondo de flores. Escenas cotidianas de un mercado. Mujer tejiendo en un telar de cintura. Para los mayas, el tejido era usado para confeccionar prendas y era considerado un acto sagrado que reactualiza el mito de la creación. Una escena del juego de pelota. Los gemelos Hun Hunampu y Bukup Hunampu fueron llamados por los señores principales del Shibalba, Hun Kamé y Bukup Kamé, debido al escándalo que provocaron al participar en un juego de pelota, por lo que los retaron a jugar en sus dominios. Volcanes en erupción. De joven, mientras estudiaban la esmeralda, Rina viajó a Michoacán y visitó el Paricutín, que en ese tiempo estaba en erupción. Los divinos gemelos, a quienes les gustaba castar pájaros, aparecen ataviados con vestido y sombrero de cazador. Mujer ofrendando copal. Alimento considerado de dioses y utilizado como incienso en ceremonias religiosas. Detrás se aprecia una piel de jaguar, animal que simboliza el sol en su tránsito por el mundo de los muertos durante la noche. Y un conejo, animal que, de acuerdo al Popol Vuh, ayudó a los gemelos míticos en su lucha contra los dioses del inframundo. Animal fantástico que recuerda el personaje del llamado vaso regio del conejo, cuyo propietario fue el gobernante Kak Teli-Chan-Chak, y que narra de forma cómica como el dios L, en general representado como un anciano de boca hundida y desentada, fue despojado de sus atributos de poder. Observatorio inspirado en el de Chichen Itza, Yucatán, para hacer referencia a los logros extraordinarios de los mayas en astronomía. Escena donde un escriba anota las observaciones de un astrónomo en un códice. El sol y la luna descienden al inframundo, se encuentran y luego vuelven a separarse para seguir sus respectivos caminos. Autorretrato de Rina iniciando su viaje al inframundo. Con gran sentido del humor, la artista afirmaba que dejó su autorretrato para el final, para que la muerte no se la llevara antes de tiempo. Una de sus piernas comienza a mostrar el proceso de esqueletización, que sigue a la muerte. Ella va acompañada por dos siniestros personajes. El del lado derecho podría ser Jung Kimil, señor de la muerte, también conocido como Ah-Ho, O-Huk-Kamen. Y el de la izquierda, Chak Bolai, el dios del sol, que por la noche se transformaba en jaguar para poder viajar por la oscuridad del mundo de los muertos. Ambos están ataviados con collares de cascabeles. Rina está acompañada por un perro y por una tortuga, que se asocia con la longevidad, cuyo caparazón simboliza la tierra. El sopilote representa al dios de las enfermedades y de las plagas. A la entrada de la cueva, dos figuras con cuerpos esqueléticos aparecen tocando alegremente un tambor y una trompeta. El personaje de la izquierda podría ser Ah-Ho, el dios descarnado, uno de los nombres dados a Jung Kimil, el señor de la muerte, rey y señor del noveno nivel del inframundo maya, conocido como Mednal, que era el más siniestro. Su máscara dividida aluda el concepto de la dualidad e interdependencia de los opuestos, en este caso, de la vida y de la muerte. Camasot, el murciélago muerte, que es descrito en el Popol Vuh como un gran animal con garras en las alas, y mandíbula terrible con la que destrozaba a aquellos que se atrevían a ponerse ante él. No necesito renegar de México para sentirme universal. No necesito renegar del movimiento pictórico mexicano para hacer pintura moderna. No necesito insultar a los grandes para ser grande. Dejo a cada uno en su sitio y eso me coloca a mí en el lugar que me corresponde.